Las negociaciones sobre la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang entran hoy en su fase final. En la reunión de la USANA participan delegaciones de las dos Coreas, del Comité Organizador y del Comité Olímpico Internacional. Este sábado se decidirá el número de atletas norcoreanos que participarán en los Juegos de Invierno y en qué deportes. Ayer no tuvimos charlas y negociaciones de manera constructiva durante 12 horas, explicaba el presidente del COI. Así que espero que hoy tengamos buenos resultados. Para Bach, estas conversaciones demuestran que el deporte puede construir puentes y abrir una puerta al diálogo con Corea del Norte. El año pasado se vivió una escalada de tensión en la península coreana. En estos Juegos de Invierno, que comienzan en tres semanas en la ciudad surcoreana de Pyeongchang, las dos Coreas desfilarán bajo una misma bandera en la ceremonia de apertura, algo que no ocurría desde hace 12 años. Gracias.